Hacer ejercicio, tienes que hacer un ejercicio que te guste, que disfrutes, caminar, trotar, bicicleta, 30 minutos, 5 veces a la semana, alimentación. Como número 3, evidentemente los medicamentos, no suspenderlo, creo que también el factor psicológico, emocional, o sea, tratar de preguntar cómo estás, porque creo que también es una esfera importante y el quinto, creo que cuidar el peso, ¿verdad? Si tienes sobrepeso, obesidad, sí es de mucho beneficio el tratar de bajar un poquito de peso, eso ayuda bastante al control de la diabetes, ¿por qué? Porque mejora mucho la sensibilidad a la insulina y eso hace mucho más fácil el manejo.